Sean entonces todos bienvenidos a esta clase organizada por la comunidad de la IOMOT Club, Universidad de Índices Sintéticos. Quiero en primera darles las gracias al Máster Joel Montes por permitirme estar aquí con ustedes en este espacio cuando el máster no puede dar una clase, entramos nosotros como mentores a reemplazarlo y hoy vamos a hablar un poco de los mercados Bunny Crash, que son los mercados en los que yo me especializo. Antes de iniciar esta clase te quiero dar esta píldora, es una píldora de psicología para que si tú quieres la aceptes y entiendas realmente cómo es este proceso. Para mí lo que es la Biblia ha sido el mejor libro que he podido leer para poder entender un poco cómo poder cumplir reglas, cómo poder hacer este proceso sabiamente. El libro que más me gusta es el libro de Proverbios. Hoy les traigo una píldora chiquita de Hebreos 12.11. Dice, ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Como siempre lo hemos hablado en las clases gratuitas, en mentoría, en las clases con el VIP, el trading es una disciplina, una disciplina que al principio literalmente es muy difícil, poco agradable. Sin embargo, poco a poco ustedes irán cosechando toda la sabiduría que en algún momento no la tienen por la necesidad. Así que si están en este negocio, sean constantes, disciplinados, hagan caso, no sobre loteen, es lo más importante. No sobre loteen, no se avance en el proceso de manera drástica, porque el trading es una disciplina y aún más es una autodisciplina. Solamente va a depender de cada uno, del enfoque que cada uno quiera tener a futuro, no mañana, no pasado mañana, no la próxima semana, no el próximo mes, sino a largo plazo. Proyectese una meta a largo plazo. ¿Cuál es su objetivo con este negocio? No para esta semana, no para este fin de año, sino para un 2025, un 2026, un 2027. Lo importante es que entienda que si usted hace este proceso como se debe en un futuro, este negocio le va a producir a usted una cosecha de paz emocional, de tranquilidad, una cosecha de rentabilidad económica, sí se propone en hacer bien las cosas. Se trata de cumplirse reglas. Vamos entonces a empezar a analizar los mercados. Vamos a ver qué podemos ver en estos mercados, si hay algo bueno, si no hay algo bueno, si es mejor esperarlos, si están en zonas donde ya no podemos esperar, qué fue lo que hicieron, etcétera, para que se pueda entender un poquito cuándo están operables y cuándo no. Vamos a empezar entonces con el Bunmil. El Bunmil en la clase del domingo, hace 15 días, no hemos dado últimamente clases los domingos, más este puente porque fue un puente festivo acá en Colombia, estuvimos fuera de casa, pero este mercado hizo lo que se proyectó el domingo pasado. Lo malo fue que este mercado hizo este retesteo sin una confirmación. Esperaba una confirmación más para poder tomar entrada en ese mercado. Habíamos hablado, vamos a verlo en un día, que este mercado en un día sigue siendo alcista, ¿cierto? Nosotros lo vemos que tiene una estructura muy alcista. Recuerde que yo opero con estructura de mercado y con acción de precio. Con la comunidad VIP usted puede escoger cómo operar. Si quiere puede hacerlo con cierre de ciclos o si no puede hacerlo con estructura de mercado y acción de precio. La recomendación es no combine todo al mismo tiempo. Primero domine una información y luego continúa con más información para armar las confluencias. Yo escogí lo que es la estructura de mercado, acción de precio y la acción de precio para mí es el 1, 2, 3, quiebre y retesteo. Es eso lo que yo hago para que usted vaya entendiendo un poco cómo es mi dinámica. Entonces, nosotros aquí en un día vemos este mercado, el Bull Mill, muy alcista. Realmente el mercado tiene una estructura muy alcista. Si usted lo mira de esta manera o se va a una semana, pues realmente el mercado ya está empezando a ser una estructura alcista. Él tranquilamente puede venir, retestear y continuar el trayecto nuevamente hasta acá. Lo puede hacer, pero es una temporalidad alta. De hecho, por ejemplo, nosotros aquí en algún momento hablábamos de que este mercado tenía un cierre de ciclo vendedor. El mercado llegó a su zona de avaricia. El mercado siguió su trayecto. Puede tranquilamente el mercado venir, buscar esta zona y continuar. Habrá que esperarlo a ver qué hace. Con esto, pues también decirle que si usted es una persona scalper o peratemporalidades bajas, el mercado le va a dar muchas oportunidades. Solamente es cuestión de entender que el mercado fluye. Por ejemplo, en el 2021, ¿cuántas personas se sintieron muy tristes por no haber tomado esta entrada? Un ejemplo. ¿Y cuántas personas aquí en esta zona compraron, perdieron porque el mercado no se fue a la compra? Pero el mercado cayó. Solamente es cuestión de entender que el mercado fluye. Que el mercado en cualquier momento le va a dar a usted una oportunidad. Por el hecho de que usted en un día se haya perdido un profit, no quiere decir que no existan más días en los que usted salga profit. Habrá muchas oportunidades para que usted pueda tomar entrada. Solamente es cuestión de entender que esto es de paciencia. Y lo hemos hablado, nosotros en zonas de resistencia, por lo general, nosotros no compramos. Entonces, si usted es una persona que ya está aquí en la comunidad, que está en la inventoría, que está en el grupo de señales, entienda que nosotros lo que hacemos en resistencias es vender. Nosotros compramos en zonas de soporte, ¿entiende? Es por eso que cuando nosotros ya vemos estos movimientos, lo que en particular hago es esperar a que el mercado me vuelva a dar una entrada. Y eso depende de la temporalidad. Porque si yo, un ejemplo, hubiese estado aquí, lo que yo hubiese hecho es esperar zonas de soporte de esa misma temporalidad para poder pensar en comprar. De hecho, en el 2021, yo recuerdo que cuando sucedió este quiebre, yo aquí perdí, perdí bastante porque yo todavía no tenía ese apoyo, no tenía ese conocimiento. Yo, al simplemente ver este movimiento, ya me hacía la ilusión de que el mercado se iba a ir sin mí, iba a continuar su trayecto. Y aquí, en esta época, yo perdí mucho capital. De hecho, aquí en esta época, yo estaba en Bogotá, en una convención con alguna comunidad a la que hice parte en aquel momento. Y recuerdo mucho este movimiento porque este movimiento, en especial este último, se dio estando allá en Bogotá y me dio mucho coraje. Y como vi todo este movimiento grande, lo que yo hacía aquí era comprar. Pero miren que el mercado siempre va a buscar zonas de soporte para volverse a apoyar. Y eso depende de la temporalidad en la que usted esté operando. Así como usted opera la temporalidad de un día, H4, así mismo funciona en M15, en M5, en M1, en M2. Es lo mismo, el mercado siempre hace lo mismo. Entonces, nosotros aquí podemos ver que este mercado, pues aún sigue estando alcista. Habrá que esperar ver debilidades en temporalidades más bajas para saber qué podemos tomar. En la clase dominical hablábamos en H4 y veíamos aquí esto. No sé si usted lo recuerda. Hablábamos de que el mercado en H4 venía con una estructura alcista. Y hablábamos que el mercado había quebrado la zona. ¿Qué era lo que el mercado tenía que ir a hacer para continuar su movimiento bajista? ¿Quién me lo dice? Si tenía una estructura y ha quebrado la última zona, el último impulso. ¿Qué era lo que iba a hacer el mercado? Retestear. ¿Es correcto? Miren, lo que hizo el mercado fue repestear. ¿Sí? Lastimosamente, este mercado en esta zona no nos mostró ninguna debilidad. Sí hubiese sido bueno arriesgar en una zona de soporte, porque realmente el mercado sí creó aquí una zona de soporte. Ustedes la pueden ver, donde el mercado aquí se apoyó, creó la zona y hizo el movimiento. Pero a mí lo que me hubiese gustado realmente de este mercado es que esta estructura que llevaba como tal, me lo hubiera primero quebrado, me hubiera retesteado, hubiera hecho el engaño para yo irme en compra con más probabilidad. Ahora, yo le pregunto a usted en esta estructura. Listo, estamos viendo esta estructura en H4. Le pregunto, ¿el mercado ya quebró esa estructura o no la ha quebrado? ¿Cómo lo ve usted explicándole lo que es estructura, el 1, 2, 3 y el quebrir de testé? ¿Qué le hace ver en este mercado aquí? ¿Qué quebró o no quebró? Y tal vez, aquí en H4 usted no lo vea. Nos vamos a ir a una temporalidad más baja. Vamos a escoger la temporalidad de una hora, por ejemplo. Sí, aquí en una hora usted puede ver que el mercado tiene una estructura. ¿Lo ve? ¿Por qué? Porque el mercado está haciendo bajos más bajos, sigue respetando la estructura. Y le pregunto, ¿el mercado ya quebró esa estructura o no la quebró? Es correcto. A la alza ya la quebró. ¿Qué podríamos esperar allí a una hora que haga el mercado para nosotros poder pensar en comprar con más probabilidad? Retesteo al soporte. Es eso. Excelente. Eso es lo que debemos esperar. Que el mercado haga un retesteo. ¿Por qué? Porque aquí el mercado como está, tranquilamente, lo que hemos hablado y lo que hemos visto en los bootcamps del Master Joel Montes, el mercado tranquilamente, esta zona aquí de soporte, tranquilamente, el mercado la puede volver una resistencia y venir a buscar zonas de soporte para volver e impulsarse. ¿Se entiende? Entonces, si nosotros hacemos caso a lo que el Master Joel Montes nos enseña, ustedes pensarían allí en que es una buena opción ahí comprar, o preferimos esperar a que el mercado pasen bastantes cuatro horas, porque estamos hablando de velas de cuatro horas, para volver a pensar en que podemos comprar. Entonces, ahí es donde nace la paciencia, ¿sí? No es que solamente uno dice, si yo voy a adquirir paciencia, y bueno, digamos que listo, adquirí paciencia, no me gané nada de esto, ya tuve mucha paciencia, pero yo veo que el mercado aquí está muy alcista, entonces yo voy a pensar aquí en comprar. No se trata de eso, se trata de saber esperar con sabiduría. ¿Sí me entienden? Aquí lo más probable es que el mercado haga un movimiento a la venta. Es lo más probable. ¿Por qué? Porque de una u otra manera el mercado hizo un quiebre, y esto es parte de un retroceso. Él puede continuar y venir a buscar esta zona. Y lo mismo pasa en temporalidades más bajas. Si usted, por ejemplo, ve esta estructura en temporalidad más baja, eso es una estructura. El mercado ahí le está haciendo una estructura. Por ejemplo, yo me voy a M15 y yo lo veo allí. Entonces, yo le pregunto, ¿aquí en esta estructura que usted ve en el mercado, el mercado le ha mostrado ya algún quiebre para que el mercado caiga? ¿O esta estructura está alcista? ¿Usted cómo la ve? Solo mirando estructura de M15, está alcista, ¿cierto? No ha mostrado una debilidad como para que uno diga, el mercado va a retroceder para seguir cayendo. No lo ha mostrado. Pero, como en temporalidad alta, nosotros estamos en una zona que en el pasado fue soporte y en el presente puede convertirse en una resistencia. ¿Usted qué esperaría en M15 para poder pensar en comprar si la estructura sigue siendo alcista? ¿Qué esperaría usted? El 123, ¿qué más esperaría usted con lo que ha aprendido de mí? El mercado no se mueve sino entre soportes y resistencias. ¿Usted qué buscaría allí en ese mercado? ¿Que vaya a buscar qué? Un soporte. Usted aquí podría esperar que primero el mercado le vaya a buscar un soporte. Puede ser diagonal o puede ser horizontal. Entonces, usted empieza a trazar, por ejemplo, su línea de tendencia y dice, es muy probable que el mercado venga y me busque esta zona. O el mercado venga y me busque esta zona, que son zonas de soporte. Entonces, el mercado, aquí usted ya puede pensar en darle una oportunidad a ese mercado para tomar esa decisión. ¿Se entiende? Por ejemplo, lo que pasó aquí. Miren, si usted hubiese tomado la compra aquí, todo esto hubiese sido pérdida. Y el boom mil es un mercado que se mueve muy rápido. El boom mil no es un mercado lento. El boom mil es un mercado rápido. Y de tomar decisiones como las de tomar una compra aquí, le puede hacer perder cerca de 300 pips. Que para cuentas bajas, 300 pips es prácticamente el 30, 40 o 50% de la cuenta. Entonces, hay que saber esperar para poder tomar mejores decisiones. Asimismo, se operan las temporalidades bajas. Por ejemplo, nos vamos a M15, a M5. Allí, por ejemplo, en M5, si nosotros miramos la última estructura, usted, ¿cómo la ve? ¿Alcista o bajista? Le ha mostrado que quiere caer solamente esa estructura de M5. ¿Sí o no? Está alcista, ¿cierto? Entonces, es cuestión de esperar que el mercado venga a buscar zonas de soporte para poder pensar en tomar una entrada. Todo depende de la temporalidad que usted esté analizando. Si a usted todavía le falta entender el tema de las zonas, usted tiene una herramienta muy importante, que es la herramienta de soporte y demanda. Es el indicador que la comunidad de la Yomot Club a usted le comparte para que pueda ver esos movimientos más claros, pueda definir la vista. De hecho, por ejemplo, mi primer plantilla cuando yo era estudiante fue esta. Emas fijas versus Emas máster versus zonas. Con esta plantilla yo pude adiestrar vista. Entonces, esta plantilla a usted le permite ver zonas de soporte y zonas de resistencia. Las zonas rojas son zonas de resistencia. Las zonas verdes son zonas de soporte. ¿Se entiende? Yo le pregunto aquí, si a usted el indicador le está mostrando cuáles son las zonas de soporte, ¿usted aquí compraría en el BUMIL estando M5 o en esta parte compraría en el BUMIL o esperaría? ¿Usted qué haría? Va a esperar, ¿cierto? Porque mire que este indicador le permite a usted adiestrar vista y se da en todas las temporalidades. Entonces, de esa manera es como usted empieza a tener paciencia sabiamente. Sabe dónde puede operar y dónde mejor esperar, ¿sí? ¿Dónde mejor esperar? Es muy importante que usted pueda adiestrar vista, es lo más importante. ¿Y por qué se lo enseño? Porque sé que la mayoría está en la comunidad VIP, sé que la mayoría está aquí con el enfoque también de aprender y puede ir empezando a ver esos movimientos. Si yo me voy a M15 y yo estoy operando una temporalidad de M15, ¿ustedes dónde creen que sería la mejor zona para pensar en comprar en M15? Ahí mostrándoles a ustedes las zonas de soporte que hay. Entonces, miren que, por ejemplo, este mercado puede bajar hasta acá o este mercado, lo más probable es que baje hasta esta zona, ya lo vimos, y pueda venir aquí. Tal vez no respete la diagonal y venga a buscar esta zona para volverse a impulsar. Entonces, si usted está dentro de la comunidad, puede tener acceso a ese indicador que le va a permitir a usted empezar a entender en dónde está y hacia dónde va. Las emas máster también son muy importantes. Recuerde que las emas máster son como imanes. Las emas máster atraen al mercado. Esas emas son las emas 30, las emas 50 y la emas 100. Si a usted el mercado ya le toca la emas 100, es un indicio de que el mercado quiere darse la vuelta. Pero para darse la vuelta, pues tendrá que hacer engaño, tendrá que pasar bastante proceso. No es que porque ya el mercado aquí tocó la ema 100, ya el mercado vaya a continuar su trayecto bajista. No, no funciona de esa manera. Pero sí le sirve a usted para entender un poco cómo se está comportando el mercado. Miren que esta zona, por ejemplo, de aquí, de M15, es una zona muy fuerte. ¿Por qué? Porque aparte de que es el último impulso de M15, que es comprador, que es una zona de soporte fuerte, también coincide con las emas fijas, que son las emas máster de H4. Y usted sabe que nosotros la estructura la vemos en H4. Entonces, miren por ejemplo aquí. Esta es una resistencia también. Esta es una resistencia. Y el soporte en H4 realmente está acá abajo. Entonces, si usted está operando H4, lo más ideal es que usted espere que el mercado vuelva a una zona de soporte para poder pensar en compra. ¿Se entiende? Y ustedes pueden ver aquí las emas. Máster, estar ahí en H4, coinciden con el soporte de M15, que es lo que se ve las emas fijas. Las emas fijas que yo tengo aquí son emas fijas en H4, que me permite verlas aquí en este mercado. Ahora, todo está en cumplirse reglas. Por ejemplo, allí el mercado reaccionó, ¿cierto? El mercado ahí a usted le hizo una reacción. Pero si esta reacción que le hace en M5 es no basado a la forma de operar de usted, no se estrese. Espere y busque lo que el mercado haga de acuerdo a lo que usted sabe hacer. Por ejemplo, si usted hubiese operado esto con las emas máster, un ejemplo sea su estrategia, esta si hubiese sido una zona para arriesgar en M5. ¿Por qué? Porque usted, no sé si ya ha estudiado emas máster, pero emas máster busca que el mercado se mueva entre la ema 30 y la ema 50. Entonces, todo depende de la forma en la que usted opere. Si usted tiene ya su estrategia medida, usted podrá arriesgar en zonas en donde el mercado, pues, le esté haciendo lo que usted sabe hacer. Porque el trading es muy amplio. El trading tiene muchas formas de verlo. Y el trading tiene muchas formas de hacerse. Entonces, no todos manejamos la misma información y los mismos análisis. ¿Se entiende? Muy importante que usted pueda usar estas herramientas que el Máster Joel Montes le enseña, le comparte, porque esto lo comparte la comunidad, para que pueda empezar a distrar vista. En especial, en lo que es el tema de las zonas, que son muy importantes. El mercado no se mueve sino entre zona de soporte o de resistencia. Entonces, usted puede empezar a distrar vista con este indicador. Nos vamos con el C1000. Si nosotros vemos este mercado en el C1000, también hicimos la proyección con este mercado. Aunque aquí, por ejemplo, yo solamente les voy a preguntar ¿Por qué no he mandado entradas en el C1000? Porque hay que esperarlo primero a ver qué hace. Hay que esperarlo. Yo les pregunto. En H4, ¿el mercado está en zonas de soporte o está en zonas de resistencia? ¿Cómo lo ven allí? ¿Cómo ven allí este último movimiento que hizo el mercado? Está en zonas de soporte. Entonces, ¿qué hacemos nosotros en soporte? Nosotros compramos. Si nosotros quisiéramos operar este mercado, lo podríamos operar en compras. En ventas, podríamos aprovecharlo en temporalidades más bajas, cuando el mercado llegue y toque zonas de resistencia. ¿Por qué también les digo que hay que esperar este mercado? ¿Cómo ven esta estructura? ¿Ya quebró zona o no la quebró? ¿Ustedes qué opinan? Sí quebró zona, ¿cierto? ¿Qué es lo más probable que haga ese mercado? Ahí como está. Que retestee. ¿Puede el mercado retestear a buscar esta zona? Sí. Ahora, si ustedes analizan esto, se los voy a ampliar un poquito para que ustedes puedan ver aquí. Miren, así de esta manera. Este era el último impulso en H4. ¿Sí? Y si ustedes pueden ver, aquí el mercado claramente hizo un 1, un 2. Ahí está. Y el mercado quebró zona. Por eso se llama 1, 2, 3, quiebre y retesteo. El mercado llega al 3, que es este, y el mercado quiebra la zona. ¿Qué nos hace falta para poder pensar en una venta en H4? Que el mercado retestee. Allí es una entrada más fija. Entonces, por eso es la idea de que ustedes se metan en la cabeza y que el mercado fluye. Yo sé que a veces da rabia no tomar entradas. De hecho, mandando señales, a mí me ha dado ese sentimiento de no poder aprovechar esos movimientos. ¿Sí? Porque a veces aún no se le van los movimientos. Pero todo está en entender que el mercado fluye. Cuando usted entiende que el mercado fluye, usted sabe que cuando el mercado le quiebra una zona, le está dando una confirmación de que el mercado va a retestear para volver a caer. ¿Se entiende? Si usted, por ejemplo, analiza esto, se lo voy a colocar aquí. Si usted analiza este movimiento con esta estructura que ve acá donde hubo un quiebre y lo analiza. Ese mismo movimiento lo analiza. Déjeme aquí organizo esto. En el boom mil me voy a H4 aquí y voy a darle eliminar esto para que no se vea tan así. Mire, se lo muestro. ¿Es o no es lo mismo? Mire, aquí el mercado había hecho un 1, el mercado había hecho un 2, ¿cierto? El mercado, bueno, aquí respetó el 2, subió nuevamente a esta zona, pero el mercado quebró. Mire, analice esto. ¿Es o no es lo mismo? ¿Qué hizo el mercado aquí? Retesteo. El mercado quebró zona y retesteo. Ahora vaya a ver usted el crash mil y me dice si no es lo mismo que está pasando en estos momentos en H4. Si lo ve o no lo ve. Entonces, ¿qué es lo más probable que pase en este mercado? Que venga a buscar una zona para poder volver nuevamente y si quiere poder continuar porque él puede hacerlo. Todo está en entender qué temporalidad usted está analizando y qué oportunidad es la que usted puede aprovechar. Si yo aquí instalo en el crash mil, por ejemplo, el de las zonas, ahí está, en H4, por ejemplo, no tenemos una zona como tal definida. La zona de H4 más probable de reacción está en esta zona de acá. Sí, esa no es una zona de H4. Vaya bajando y empieza a mirar cómo se está comportando este mercado. ¿Dónde está la zona de soporte? Mire, realmente la zona de soporte de este mercado está acá. ¿Qué puede hacer este mercado? Venir a buscar estas zonas de resistencia y qué. ¿Qué puede hacer? Continuar cayendo hasta buscar una zona de soporte. ¿Por qué? Porque la estructura como tal, bajista, la que lleva bajista, tiene qué. Más fuerza compradora o más fuerza vendedora. ¿Cómo ve usted esta estructura bajista que lleva el mercado? Vendedora. Fuerza vendedora. Entonces, usted con la estructura sabe hasta dónde puede arriesgar, hasta dónde puede invertir, qué puede esperar. Pero lo importante también es que usted empiece a entender que cada temporalidad tiene su estructura, tiene sus zonas y así es como usted puede aprovechar un poco más la forma de generar ganancia. Si yo, por ejemplo, me voy a M15, miren, allí en M15 ¿estaríamos o no estaríamos en una zona para poder invertir? ¿Cómo lo ven ustedes ahí en M15? ¿Ustedes invertirían allí una bala o no la invertirían? Con todo lo que hemos hablado. Solamente viendo cómo están las zonas. ¿Ustedes qué harían? ¿Ahí estamos en qué? ¿En zona de soporte o estamos en zona de resistencia? Ahí estamos en zona de resistencia. Entonces nosotros tranquilamente aquí sí podríamos arriesgar una bala. ¿Se entiende? Podríamos arriesgarla ¿Por qué? Porque tranquilamente el mercado está en una zona de resistencia y ya estamos viendo que en temporalidad más alta este mercado tiene fuerza a un bajista. Sabemos que va a retestear a buscar una zona de resistencia más fuerte pero la estructura sigue siendo bajista. O sea que nosotros aquí podemos darle una bala. Podemos arriesgar en ese mercado. Todo está en saber en dónde estamos y hacia dónde vamos. Por ejemplo, el día de hoy ¿por qué yo no mandé ninguna entrada en el Crash 1000? Porque cuando yo lo vi este mercado estaba acá abajo. Mandar una entrada aquí para que arriesguemos una bala pues es ilógico porque nosotros estamos en una zona de soporte y el mercado de una u otra manera tiene que venir a buscar una zona de resistencia. ¿Sí? Entonces de esa manera es como ustedes empiezan a ver esto con otra perspectiva. Empiezan a ver esto con otra forma de poder operar. De hecho, ahí por ejemplo hizo un pequeño movimiento que de haberlo tomado miren en este minuto hubiésemos ganado porque si ustedes analizan miren aquí en un minuto. Si ustedes van a operarlo la temporalidad de un minuto. Miren, allí como está el mercado a un minuto. Ahí nosotros podríamos entrar a arriesgar algo a un minuto o preferiblemente esperar. ¿Ustedes cómo ven eso allí? ¿Qué harían? Estamos ahora hablando en un minuto. ¿Cómo lo ven ahí a un minuto? Esperamos, ¿cierto? Ya ahí no podemos entrar. ¿Por qué? Porque ahí nosotros ya estamos en una zona de soporte a un minuto. El mercado sí tiene una zona fuerte acá que es la zona de M15 entonces nosotros aquí podríamos esperar que el mercado venga a esta zona y nos pueda dar un mejor profit. Esperamos una mejor oportunidad. ¿Se entiende? Todo está en la temporalidad en que se sigue operando. Todo está en esa temporalidad. Por ejemplo, si a usted le gusta la temporalidad de un minuto pues usted tiene que buscar zonas de resistencia en un minuto y tomar esas pequeñas ganancias. Si nosotros hubiésemos tomado la entrada ahorita que estábamos explicando aquí hubiesen sido de ganancia 13 pips. Listo. Aseguramos o esperamos qué es lo que nos hace el mercado. Tal vez un retroceso esperar donde hay una zona de resistencia aquí por ejemplo la zona de resistencia más próxima es esta misma zona pues yo prefiero aquí asegurar ganancia y esperar que el mercado me muestre una confirmación más para pensar en tomar una entrada más probable de reacción. Entonces si usted no tiene instalado ese indicador yo le aconsejo que lo instale. Ese indicador le va a ayudar a usted a entender un poco cómo se está moviendo la estructura del mercado y no solamente la estructura sino en especial las zonas en qué zona está para que pueda tomar decisiones de si tomar entrada allí o mejor esperar. Yo sé que cuando estamos operando temporalidad de un minuto a nosotros nos cuesta asumir esto de ganancia nos cuesta pero miren que cuando uno ya empieza a entender lo que es la estructura de mercado y lo que es las zonas usted ya empieza a manejar la paciencia. Entonces usted dice no yo prefiero asegurar ganancia y espero que el mercado regrese y ahí sí vuelvo y tomo la entrada. ¿Se entiende? Entonces así usted va haciendo ganancia va guardando ganancia y va capitalizándose poco a poco con la estrategia que tenga. Por ejemplo las personas que saben ya mi forma de operar que están en mi mentoría ustedes pueden empezar a ver ese 1, 2, 3 y el retesteo con ese indicador de zonas y se van a dar cuenta que es muy fácil empezar a ver pequeños movimientos grandes movimientos ahí se toman decisiones cuándo mejor esperar cuándo mejor dejar correr etc. Eso es lo que ustedes pueden hacer. ¡Gracias!